Tras el anuncio que hiciera la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en el sentido de que el Centro de Reinserción Social de Huejo Tzingo había avanzado en materia de derechos de los detenidos, el director del penal, Francisco Santa María Cosme, explicó ¿Cuáles son los puntos prioritarios en los que trabajan para dar una reclusión digna a los presos? Claro, mire, yo creo que a lo largo del tiempo en el que estoy yo a cargo, junto con el equipo de trabajo, que es la Secretaría de Custodia y el equipo administrativo, se han tomado cursos referentes a los derechos humanos, principalmente en este caso de los enfermos, y en el principio el gran objetivo es que ellos pasen una revisión de verdad dentro del penal, ¿no? Y pues este, nosotros que somos los dirigentes de la institución del centro, pues hemos hecho lo posible, a lo mejor yo no diría perfecto, pero hemos tratado de hacer lo posible por respetar y que hagan valer sus derechos humanos internos, que obviamente pues es difícil lidiar con más de 250 internos, que cada uno piensa diferente, tiene diferentes ideologías, pero precisamente esa es la labor, ¿no? Cada quien, este, en este caso mi personal, tanto de la Secretaría de Custodia como de la Administrativa, han hecho su trabajo, o han tratado de hacer su trabajo lo mejor posible respetando como tal, este, los derechos humanos, ¿no? Algo, bueno, mejor dicho, algo que es muy sagrado muy importante para ellos es su visita, este, el tener el contacto con su familia, el saber que ellos no están solos, es muy importante para ellos y se les respetan, obviamente, este, hay unos que pues, a veces por ciertas situaciones, ¿no? Que por la naturaleza del centro en donde nos encontramos, pues serán, por cuestiones de, a lo mejor alguien que quería pasar algo prohibido, de alguien que nos quiera ganar por, por, por X cosa, este, pero, en lo general se ha, se ha tratado de sobrevivir, se han tratado de hacer unas cosas, yo creo que pues para nosotros hay un montón, este, se tienen comunicación con todos, con los internos, quien desea ganar unirse, tanto con su servidor, como con el personal jurídico, con el psicológico, con el trabajo social, con todos, para todos se les atiende, además, dijo, existen actividades para que los reos puedan reintegrarse más fácilmente a la sociedad, una vez que cumplan sus condenas. Este, sí, bueno, hay algunos que se dedican a, a lo que es la, a hacer este, manualidades, tanto de, principalmente de la madera, como hacen mesas, y ya, sota, retratos, cuadros, muy, este, muy bonitos, trabajos muy, muy, muy bien hechos, este, y en cuanto a lo de la escuela, sí, el, el, el área de pedagogía se encarga que, para que los que quieran estudiar, se, se, pues, a los que les interesa, pues, se unan, se inscriban, y sí, pues, hay algunos, obviamente, pues, hay algunos que, pues, sí le toman interés, hay algunos, ¿no? Desafortunadamente, pues, no gustaría que todos, pero, pues, hay unos que a los que no les interesa, y no es a lo que, pues, te damos a obligarlo, pero, pues, sí, sí se, sí se hace, como tal. Gracias. Gracias.